hola pistis bienvenido y bienvenida a tu lectura de tarot semanal del 7 al 13 de febrero vamos a descubrir tus energías y próximas predicciones pistis espero que estés muy bien que estés vibrando en una energía alta brillando con fuerza y evolucionando día a día gracias por formar parte de esta familia de estrellas y por todos tus likes y comentarios que sin duda me llenan de energía para continuar con este propósito infinitas gracias y te quiero muchísimo si es tu primera vez por aquí pues me encantará que te unas a esta comunidad pistis no te pierdas tu signo ascendente luna y venus porque sin duda van a terminar de completar esta lectura si eres la personita especial de pistis yo te doy la bienvenida recuerda que esta es una lectura general pero una fuerza poderosa te ha traído hasta aquí con el fin de que conectes con tu propia alma y actives tu intuición porque ésta te permitirá captar los mensajes que el universo tiene para ti y libera lo que no el objetivo principal de esta guía es que descubras el poder que reside en ti y aportar un poquito de luz en el camino en el camino en el camino en el que te encuentras transitando y al final del vídeo vas a tener un mensaje para ti en el amor completamente personalizado dicho esto respira profundo y conéctate vamos allá con la energía que se está moviendo para ti momento de espera momento de de parar pistis porque las cosas se están entretejiendo hay una potente energía de cambio similar a la que puede traer la rueda de la fortuna cambios sin que tú ni siquiera los busques algo se está entretejiendo para ti que forma parte de tu destino así que es momento de espera no te impacientes porque las mejores cosas se hacen esperar te dice esta carta que todavía no es el momento esta es tu señal que te envía el universo todavía no es el momento las cosas se están entretejiendo porque todo tiene que ser perfecto en el momento que llegue las piezas tienen que encajar de una manera increíble así que tranquilo tranquila que las cosas van a llegar que esa fuerte energía de cambio se está moviendo para ti así que es momento tranquilidad de calma y de confiar confía porque las cosas van a llegar y las cosas se van a dar para ti incluso van a llegar mucho mejor de lo que tú las hubieras podido imaginar jamás pistis vamos con el oráculo de la luna momento de mostrar al mundo tu verdadera naturaleza sé quién tú eres no pretenda hacer otra cosa porque va a ser la clave de tu éxito te digo va a ser la clave de tu éxito tanto en el amor como a nivel laboral vale así que es momento de mostrarte tal y como eres también de sacar a la luz todos esos dones todos esos talentos y muéstralos muéstralos a tus familiares a tus amigos en tu entorno laboral y también incluso lánzate si hay algo que se te da muy bien hacer porque no redes sociales youtube vale es el momento porque es que te puede llevar te puede llevar al éxito en la base me encanta esta carta en la base cree en lo imposible piscis cree en lo imposible mira para mí está muy relacionado estas dos cartas cree en lo imposible porque aquí algo va a llegar a tu vida que te va a sorprender de una manera es que no te lo vas a poder ni imaginar vamos a andar ahora en el tarot porque lo estoy deseando vamos allá y vamos con tu carta de la semana primero piscis bueno me encanta me encanta porque tu carta de la semana es el loco tu carta de la semana es el loco piscis es una carta de movimiento es una carta de exploración de aventura yo siento un piscis que tiene ganas de explotar directamente incluso de dar saltos al vacío de vivir de una forma un poquito más despreocupada de liberarte de toda expectativa y de vivir el momento de vivir el aquí y el ahora es una carta de positivismo y es una carta de autoconfianza por tanto siento que vas a estar ganando una confianza bastante increíble que va a hacer que puedas ir a por todo eso que quieres en el terreno laboral pero ojo que también en el amor esa energía de autoconfianza va a hacer que las cosas a nivel amoroso se muevan y el hecho de que te liberes de toda expectativa también es súper positivo no porque aquí estás permitiendo que que todo pueda suceder que todo pueda pasar en tu vida además es una carta es súper tierna porque el loco es alguien que es como como un niño no entonces vas a estar recuperando esa ternura esa inocencia vas a estar viendo todo desde los ojos niño vale y esto es súper positivo porque en el momento que haces esto te liberas de tantas cosas y semanas de felicidad yo te diría semana de felicidad y como no nuevos inicios porque el loco no está nos está marcando nuevos inicios nuevos inicios que pueden venir en forma de oportunidad algún movimiento que se va a dar puede ser un traslado puede ser un viaje cambio de domicilio lo que sea vale en el amor también puede ser un nuevo amor que vaya a llegar a tu vida o que se dé un nuevo inicio con esa persona especial vamos a andar ahora en el tarot y nos vamos a ir directamente a hablar de amor bueno arrancamos con la carta de la emperatriz me encanta me encanta porque esta carta de la emperatriz es empoderamiento también es una energía de autoconfianza pistis me gusta muchísimo mira ocho de oros guau aquí lo tiene rueda de la fortuna que fuerte esto está conectadísimo esta lectura es increíble yo te decía que hay algo que se está moviendo no el destino está preparando algo aquí lo tienes rueda de la fortuna el destino aquí lo tienes en la base está quedando el 9 de espadas también un 9 de bastos y también un 6 de espadas ojo aquí porque yo siento que aquí ha habido una fase de estancamiento total en tu vida amorosa o una fase de muchas dudas ha sido como analizar mucho una situación darle muchas vueltas a algo yo siento pis que que ha habido alguna situación que te ha generado bastante preocupación pero y que incluso que te ha cansado es como llegar a un límite donde siento que te has tenido que alejar un poco de una situación voy a comenzar primero con los que estáis conectando con una persona especial y después con los que estáis completamente solteros mira está llegando a su fin sincronías 99 vale yo te invito a que lo busques en Google este 99 sobre todo a nivel espiritual y busca su significado en el amor porque seguro que tienes claves importantes esta fase de estancamiento que había o que todavía está existiendo aquí porque puede que haya habido un distanciamiento todavía estás en ese proceso de distanciamiento de tu persona especial o si no estás en distancia siento que hay una situación en la que pistas está analizando mucho las cosas vale incluso pensando si cerrar una etapa vale porque hay algo ya que te tiene muy agotado desde luego aquí esto está llegando a su fin este agotamiento llega a su fin pero es verdad que siento que pistas ha necesitado recobrar su energía alejándose un poco de esta situación vale has necesitado alejarte un poco es común esta carta es una transición pero en positivo no porque aquí se van a remover las aguas estancadas totalmente todo aquello que estaba estancado se mueve momento también de un cambio de actitud importante por parte de tu persona especial alguien que te echa de menos alguien que tiene nostalgia alguien que tiene las ganas de dejarse llevar siento que tal vez habías estado lidiando con una persona tal vez que se autocontrola mucho vale una persona que que le encanta su estabilidad emocional y que sacarle un poco de esa estabilidad le cuesta puede ser que esta persona sea alguien que muy mental una persona muy dominada por la por la lógica por la razón vale pero está habiendo un cambio de actitud en esta persona ahora bien yo siento que toda esta situación lo que ha generado es que pistis se empodere y si tú te estás empoderando es que la emperatriz es esa persona empoderada fuerte valiente decidida persona hermosa verdad que se está cuidando a sí mismo a sí misma en fin me encanta y además yo siento que estás muy enfocado en tu libertad o independencia financiera estás muy enfocado en tus en tus logros en tus proyectos y en tu realización personal y crecimiento así es como te estoy sintiendo ahora bien tu persona especial te está viendo así te está percibiendo así y le encantas le encanta si yo siento que el hecho de que tú incluso te hayas puesto un valor te hayas alejado un poco de esta persona también le gusta y está generando algo unos sentimientos dentro de lo de ella vale aquí va a haber un cambio muy positivo en esta conexión que siento que viene pero movido por ti por tu actitud 8 de oros cambio positivo muy positivo es verdad y te tengo que decir que aquí tal vez la carga laboral de los dos o alguna situación en vuestras vidas puede estar interfiriendo vale pero es una energía transformadora que trae cambios tu persona especial siento que va a querer hacer algún cambio en él o en ella sabe que tiene que hacer un cambio de actitud porque tú lo has hecho en el momento que tú haces un cambio de actitud importante en el momento que que pistis ya no está tan pendiente de esta persona entonces obligas un poco a esta persona a que cambie vale es verdad que es una relación aquí ahora mismo que requiere de esfuerzo es momento de que los dos pongáis esfuerzo para que esto se pueda dar para que ese nuevo inicio se pueda dar ese ocho de oro se está tocando ya la carta del loco por tanto aquí se requiere de esfuerzo por ambas partes cambios positivos y la rueda de la fortuna te digo que te trae un cambio increíble vale y también un gran apasionamiento porque la rueda de la fortuna lo que hace es exaltar la pasión exaltar el amor vale es una energía que va a estar muy latente aquí pero muchísimo vale ahora voy a clarificar esto sobre todo la rueda de la fortuna vale para ver hacia dónde se va a dirigir esto pero fíjate que la rueda de la fortuna está tocando la carta del loco es que aquí puede haber incluso un movimiento completamente sorpresivo porque porque aquí algo está siendo empujado por el destino entonces aquí puede haber por parte de tu persona especial que tome un fuerte riesgo para cambiar aquí las cosas vale vamos a clarificar esa rueda de la fortuna tu atractivo está por las nubes pero por las nubes y vas a estar atrayendo muy fuerte el amor no sólo ya de tu persona especial sino en general y te va a hacer sentir fuerte qué trae la rueda de la fortuna bueno vamos a ver esto es interesante mira aquí hay un giro total porque había cuatro de oros este cuatro de oros nos habla de sentimientos fríos como una moneda tal vez de una persona muy controladora a una persona con resistencia al cambio una persona rígida inflexible da un giro es tu persona especial quien va a dar un giro nueve de copas el nueve de copas nos habla de que se refuerza la pasión se refuerza el deseo todo lo que se ha estado manifestando se va a hacer realidad es la manifestación de los deseos que se hacen realidad es las recompensas van a llegar el bienestar va a llegar la consumación el conseguir lo que se desea aquí va a llegar voy a clarificar esto el s4 de de oros porque así lo dejamos todo claro si efectiva mira ha querido salir una carta más iba a sacar solo dos efectivamente aquí mira el diablo el diablo son como ciertas ataduras a veces incluso auto impuestas porque esas ataduras uno se puede liberar de estas ataduras vale también siento que ha habido aquí situaciones que han podido ser cármicas en esta conexión es decir ciertos desafíos que han llegado a la conexión con el fin de que aprendierais a liberaros de apegos emocionales del ego del orgullo vale efectivamente esta persona que era algo inflexible las cosas van a comenzar a girar esto se clarifica con justicia se clarifica con el mago aquí hay una toma de acción importante alguien que viene a solucionar conflictos problemas a solucionar las cosas energía conciliadora de reconciliación también trae claridad y en definitiva sueños que se cumplen y yo te voy a decir algo si aquí había una persona que tenía ataduras a nivel triángulo amoroso lo que sea vale se va a tomar decisiones el mago la justicia toma de decisiones muy importantes se toma la decisión y aquí hay un sueño cumplido increíble wow pistis qué lectura qué lectura más emocionante ese nueve de copas te trae la felicidad que tanto mereces no te pierdas tu carta clave en cuanto al amor al final del vídeo aquí aparecen energías un pistis como tú puedes estar lidiando también me aparece muy fuerte un libra signos de aire también muy fuerte y libra geminis libra geminis acuario también algún signo de tierra pero recuerda que puede ser cualquier signo te digo los que aparecen más fuertes por aquí vamos allá con los que estáis completamente solteros efectivamente tu vida comienza a desatascarse por así decir porque aquí había había situaciones que tenías que sanar puede ser por un pasado que fue doloroso en el amor pero puede ser en otras cosas en tu vida tal vez situaciones que han llegado a tu vida que te han generado una preocupación una preocupación tal vez tenías demasiadas cargas por algo vale y necesitas como un refresh vale todo va a comenzar a comenzar a refrescarse yo siento una energía en la que tú ya estás vibrando fuerte vibrando alto y vas a estar atrayendo de una manera increíble el amor y efectivamente cuando uno está atrayendo de esa forma vibrando tan alto sin querer estás atrayendo el amor vale no cuando lo buscas atraerse el amor sino justo cuando estás totalmente enfocado en ti es ahí cuando te vuelves tremendamente atractivo y estás atrayendo toda tu vida los cambios llegan sobre todo movidos por la rueda de la fortuna aquí hay algo que te dice espera porque hay algo que está para ti y que va a llegar justo en el momento adecuado y ese loco va a aparecer en tu vida puede ser un signo de agua muy fuerte un piscis especialmente como tú y siento que aquí se va a vivir como una especie de locura de amor vale siento que va a ser algo muy fuerte mariposas en el estómago una gran ilusión mucha diversión mucho apasionamiento y ahí lo dejo porque es lo que están marcando aquí las cartas ya que esto avance o no iremos viendo en próximas lecturas pero desde luego lo que aparece aquí es mucha diversión y sobre todo alguien que siento que te va a encantar vale ya esta persona también que además es una persona muy conquistadora así que déjate llevar porque esto es muy bonito vamos con trabajo y finanzas tenemos la luna el loco y el juicio fíjate que tienes el loco en tu carta clave y aparece aquí en cuanto a a las finanzas el loco nos dice que este es un momento muy positivo a nivel financiero sobre todo todo por esa fuerza y confianza que vas a tener vale que te ibas a tener como como el impulso también de hacer cosas nuevas esta carta nos puede significar una nueva oportunidad que va a llegar también un aumento pero desde luego aquí hay algo que se va a presentar en tu vida que en el momento que se presente no lo va a saber con claridad vale la luna nos habla de situación que no está clara vale pero siento que que algo va a aparecer una oportunidad que no ves claro pero es que el loco te está invitando a que des un salto al vacío es decir es algo que implica ciertos riesgos vale pero si tomas esta decisión aquí se aspecta la emperatriz que está justo arriba de la luna y la carta de la emperatriz es una carta abundante es una carta de riqueza incluso por tanto siento que aquí puede haber un movimiento que sea clave por tu parte que salga absolutamente del corazón que se tome un riesgo bien sea con una oportunidad con un negocio con una inversión que te va a llevar a una riqueza rotunda riqueza totalmente porque la emperatriz es una carta de riqueza por tanto es tremendo el uso de tu creatividad sobre todo y si te sientes atraído por el arte es momento de que comiences a hacer algún tipo de arte y sobre todo muestralo al mundo porque es que puede ser una clave de éxito los reconocimientos van a llegar con la carta del juicio vas a tener las recompensas que tú querías vas a conseguir aquello que tú querías esto nos habla de entrar en un momento que a nivel financiero va a ser muy estable puede haber firmas de contratos también herencias lo que sea vale pero vas a entrar en una energía de estabilidad a nivel económico y sobre todo que si trabaja sobre todo por cuenta ajena los reconocimientos van a llegar vale vamos con esas cartas que te van a dar una clave en el amor voy a disponer pistis de tres cartas por aquí y quiero que elijas con el corazón con tu intuición una de las tres si sientes que no puedes elegir o que quieres ver más de un mensaje puedes hacerlo porque al final es la energía que se está moviendo para el signo pero para que sea lo más personalizado posible a tu situación actual elige una de las tres para los que habéis elegido la carta número uno la energía de la madurez mira esta energía que además es un número nueve nos habla de un cierre de ciclo aquí se va a cerrar un ciclo para iniciar un nuevo ciclo a nivel de amor que ojo es un nuevo ciclo en el que ya está adquirido por las situaciones que te ha tocado vivir una cierta madurez emocional aquí y además vas a encontrar a alguien que también va a tener esa misma madurez emocional que tú vale si es una carta de entrega donde siento que o bien tú y tu persona especial aquí comienza a ser completamente recípro con 50 50 o ese amor que va a llegar a tu vida llega para entregarte todo vale ese ese fruto de color rojo ese color rojo que nos habla de la pasión también del amor verdadero siento que aquí hay un amor totalmente increíble que es súper próspero porque el verde nos habla de la prosperidad y esto va a ir creciendo vale siento que se deja atrás una etapa complicada pero ya todo comienza a fluir esa luna nueva anuncia ese nuevo inicio o con tu persona especial o con ese nuevo amor vamos con los que habéis elegido la carta número 2 wow energía transformadora mira esta es la energía de la muerte en el tarot regular la muerte nos habla de un cambio completamente favorable vale por tanto las cosas van a girar pero para mejor la muerte a veces es un cambio drástico pero es positivísimo porque además se lleva todo lo que nos sirve todo lo que está podrido de nuestra vida se superen obstáculos o bien esos obstáculos que tú tenías en tu vida que te estaban estancando para poder dar paso a ese nuevo amor que tiene que entrar a tu vida o algo que en tu conexión ahora mismo no estaba funcionando pero que se va a superar todo eso negativo que había esas fases de estancamiento o esa distancia física que había entre los dos ahora mismo se supera se rompe esa esa frialda o esa distancia que había entre los dos las cosas cambian ojo también si estás conectando con una persona especial que puede que hayas estado haciendo replanteos sobre todo si te sientes infeliz con respecto a lo que esta persona te está entregando porque puede que estés planteando hacer un cambio radical vale pero sólo toma este mensaje si va contigo para los que habéis elegido la carta número 3 bueno la energía de la esquizofrenia aquí hay alguien que tiene que tomar decisiones para que pueda avanzar esta conexión esta relación podríamos hablar perfectamente aquí de un triángulo amoroso si tú has elegido la carta número 3 es muy probable que estés pendiente de una decisión vale también puede ser distancia física o lo que sea vale las decisiones pueden ser de todo tipo pero está como algo pendiente aquí por decidir dar un paso dar un salto para que las cosas se puedan estar dando tal vez incluso una persona un tanto controladora también que no se permite vivir el amor en plenitud no permite soltar amarras vale también puede ser si tú estás soltero soltera pues ojo aquí porque esta es una carta que también que te invita precisamente a soltarte soltarte de manos y pies dejarte caer completamente al vacío para permitir desbloquear energías y que ese amor pueda estar entrando en tu vida vale es una carta que te dice comienza a girar comienza a hacer cambios sobre todo si quieres estar atrayendo el amor vale porque no puedes estar esperando a que ese amor llegue si no haces cambios tú es fundamental que hagas ciertos cambios en tu vida algún movimiento para mover las energías vamos a finalizar la lectura con un mensaje de tus guías de tus seres de luz vamos allá bueno pues fíjate transformación me encanta a través del maravilloso amor que te está atendiendo los brazos que es este amor llega directo del universo con esa carta que te dice espera porque el universo está conspirando a tu favor te vas a ir transformando cada vez en más luz en más unidad y en más sabiduría espera lo mejor pistis porque lo mejor va a llegar muchísimas gracias por acompañarme una semana más suscríbete activa la campanita para no perderte nada y regálame tu like porque de esta manera sabré que he podido aportar un poquito de luz a tu camino que todo lo bueno te persiga siempre con muchísimo amor perseguida